¿Lo lograste, Sue? Los dos, hermano. Pero es un arma a pelear con tanques. Y tanto. Sue para Ghost. Estoy con Rudy. Graves ha muerto. ¿Qué tal, Price? Enfadado. Perdió un puro en el impacto. El piloto está bien. Corto. Alejandro, la base está asegurada. Graves está muerto. Ya vamos en camino. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? ¿Comenzaste una guerra? Si te persigue la violencia a todas partes, me cae. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. ¿Sabías que había un tercer misil? Ah, no los conté. Tengo gente que hace eso. Ella miente. Hija-san. ¿Dónde está el otro misil? Chicago. ¿Qué coño pasa? Dije que revelaría dónde estaba, no que lo detendría. Hija de la chingada. Les advertí que haría algo así. Dirijo un negocio, señores. Es crecer o morir. Así funciona el mundo. Tú solo te has puesto la soga al cuello. No. Se la estoy poniendo a Chicago. Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo. Pendejos, va afuera. Por ahora. Es vuestra. Volveremos. Eso espero. Vamos. A la chingada. Prepara el transporte y avisa a Laswell. Hassan y el misil están en Chicago. Esta noche las almas descansan. Seré libre en 24 horas. No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros. Vas a pagar por lo que has hecho. No importa lo que hice. Importa lo que puedan probar. Váyanse. Tienen trabajo. Sigue con la justicia por delante. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. Frost. No te pierdas, carnal. Tranquilo. El sin nombre nos dijo que se coló el tercer misil a los Estados Unidos por el puerto de Chicago. Está con Hassan y sus hombres de Alcatalá. No sabemos ni dónde está ni a dónde se dirige. Sabemos que llevaron a Hassan a un edificio del centro de Chicago, propiedad de una tapadera del cártel de las Almas. La policía está en tierra acordonando las calles alrededor del edificio. Están buscando un contenedor robado lleno de armas. No saben que se trata de un misil. Creemos que Hassan está en una sala de servidores fortificada en la planta 54 de este edificio. Estaré en tierra intentando localizar el misil. Me infiltraré con los marines en el río Chicago y avanzaré por la planta baja. Iré en helicóptero hasta el objetivo para ofrecer apoyo. Enviaremos dos helicópteros al edificio objetivo. Uno con marines y otro con Shoub y conmigo. Gas y los marines subirán por el edificio y Price y Shoub bajarán, con Shoub haciendo rappel a la planta de los servidores. Hassan quedará acorralado. Nuestra misión principal es localizar y detener el misil. Pero tenéis autorización para matar a Hassan. Watcher 1 a Bravo 6, jefe. El perímetro es seguro. Posible ubicación del contenedor de misiles. Vamos a... De acuerdo. Bravos, moved el culo. Nos toca. 0-5 recibido. Bravo 6, 2 a 20 segundos del objetivo. Nos informan de soldados de Alcatal a venta. Id a vuestra posición, Ghost. Vale. En camino. El objetivo principal es la planta 56. Está bien fortificada y con acceso limitado. Hassan podría estar allí. Recibido. Vamos a cargarnos a ese cabrón de una vez. Vamos. Vamos. Lindner. No 1. Equipo desplegado. Encuentro los dos. Por posición. Bravo 6. ¡Vamos al punto de enganche! Recibido. Cinco ya está en la planta baja. ¡Sop! ¡Engánchate! Ghost, todo listo. ¿Tenéis contacto visual? Afirmativo. Señalando. Te veo, Teniente. ¿Qué tenéis? Civiles. Rehenes. Hassan quiere ganar tiempo. Eliminad todas las amenazas. Bravo 3 asegurará a los rehenes. Los vemos en la planta objetivo. Recolócate si hace falta. Planta superior despejada. Sigue avanzando, Johnny. Así eres más visible para los enemigos. Dos enemigos debajo. Entendido. Permiso para atacar. No podrás colarte. Te descubrirán. Asegura a los rehenes, Sop. No podrás colarte. Te descubrirán. Despejado. Despejado. Bravo 3. Piso 55 asegurado. Recibido. Piso 55. Vamos a entrar. Bravo ya se ha ocupado, Sargento. Prosigue. Verás cuatro enemigos. Tres en la sala. Uno en el pasillo. ¡Hospia puta! ¡Se ha alargado! Sala de control a la vista. Atención. Ni rastro de Hassan. La sala de control está vacía. Ghost, ¿tienes algo? Sí. Posible contacto visual. Piso 46. Recibido. Vamos para allá. Atrás, Sargento. Engánchate. El acceso está a cuatro niveles más abajo. A todos los bravos. Cinco baños al piso 40. Vale. Lo empujaremos hacia vosotros. Vamos a apretar el nudo. Soap, si encontramos esos controles, tendrás que desarmar el misil. Entendido. No sería mi primera vez. ¡RPG! ¡Vamos! ¿Cuánto puedo cubrirte, Sargento? ¡Este aquí! ¡Vamos! 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 Poca munición. Todos los bravos. Hassan está en las escaleras. Está bajando. Entendido. Gas se dirige hacia ti. De acuerdo. No, no, no. ¡No! 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 ¡El tirador ha batido! ¡Avanzo! ¡La cinturna roja! ¡Ese ya no lo cuenta! Despejado Dirígete a la escalera Gas, situación 07, el objetivo está acorralado, piso 46 Nos dirigimos hacia ti Sígueme, sargento, vamos a las escaleras Abajo, vamos Atención, el misil está en marcha Repito, el misil está despegando ¡No, no, no! Su puta madre Watcher, ¿cuál es el objetivo? Estamos en ello Vale, vamos a por Hazan ¿Dónde está Hazan? Al final del pasillo, Hazan está detrás de esas puertas En cuanto despecemos esto, vamos a por él ¡Ha caído! ¡No! 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 ¡Qué talendedadora! ¡Suscríbete! 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 El misil se dirige a Washington. No tenemos mucho tiempo para desviarlo. Hassan está en la última camión. ¡Esa no aguantará! ¡Salta hacia abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Tengo que moverme! ¡Que acuerdo, estoy listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Fila 2, columna 3! ¡Suscríbete! 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 Izquierda y borrar, para iniciar la anulación. La hostia. Izquierda y borrar, sargento. Un momento. Sargento, el misil está a mitad de camino. Tienes que terminar la secuencia. Sargento, debes darte cuenta. Solo tenemos unos minutos como máximo. Vale, vamos. Pulsa izquierda y borrar a la vez, Soap. Venga ya, joder. Tengo que moverme. Vale, ¿qué hago? Pulsa izquierda y borrar, para iniciar la anulación. Anulación activada. Protégeme. Lo siguiente va a hacer un poco de ruido. Ponte a salvo y abre los controles. Hay que hacerlo ya. Vale, estoy listo. Vamos. Último paso. Pulsa link cuando la luz verde esté en la cuarta posición. Ha detonado. Recibido. La fuerza aérea lo confirmará. Gracias, sargento. De nada. Es un placer tratar contigo. ¿Dónde está Hassan? No está solo. Hay guardias de Alcatala. Primero me los voy a cargar a todos y luego iré a por él. Corto. Virgen Santísima. Buen trabajo, Johnny. Ahora llega lo difícil. Lo difícil ha sido eso, teniente. Ya veremos. Tienes que mantenerte con vida, eliminar a los guardias y matar a Hassan. Solo necesito tu arma. Fabrica... Sí. Como en los viejos tiempos, señor. ¡Mirad, nos viene! ¿Y el que fue ayer? ¡Lat! Vuestro imperio ha caído de este... Buen trabajo, Johnny. Ahora llega lo difícil. Lo difícil ha sido eso, teniente. Ya veremos. Tienes que mantenerte con vida, eliminar a los guardias y matar a Hassan. Solo necesito un arma. Fabrica una. Sí. Como en los viejos, señor. Parece que fue ayer. Es que lo fue. Y encontré una navaja. Una herramienta contundente. Frentas y soldados con blindaje. Mejor aturdirlos antes de ir a por ellos. ¡Lancha de arroz, gol! Busco materiales de fabricación. Os dije que vuestra nación arterial. ¿Creéis que podéis detenerme? Cost. Soap. Ojo a las ventanas. No os estamos atacando. Os estamos invadiendo. Un disparo perfecto, teniente. Gracias a ti, sargento. Atención. Hassan ha muerto. Enemigo abatido. La policía afirma que la causa de la explosión de anoche en el centro de Chicago fue una sobrecarga eléctrica causada por el viento. Hay cientos de personas sin electricidad. Se espera que el suministro pueda restablecerse esta noche. Por otro lado... Mierda de la tía. Muy creativos. No me jodas. Alcatala. Irán. Cárteles. Rusos. Shepard. Shadow. Nos la han jugado. Tenían ventaja. Por cortar cabezas de serpientes. ¿Algo de Shepard? Se ha esfumado. Lo encontraremos. Hay problemas mayores. He estado investigando a los rusos. Un trabajo sucio. Los ultranacionalistas asaltaron el convoy. Kate se acabó. No, para nada. Trabajan con alguien nuevo. ¿Quién? No lo sabemos. Musimos. No. No. ¿Quién es? Makarov.